2021 representa un hito importante para Multilatina. Este año celebramos 10 años siendo el principal proveedor de verificaciones de antecedentes para candidatos de empleo y terceros en América Latina y en el Caribe. En medio de la pandemia global que enfrentan nuestros negocios, familias y gobiernos, Multilatina ha podido ajustar las operaciones impactadas por un congelamiento regional en los procesos de contratación durante 2020, así como un regreso a la nueva normalidad de algunos sectores que demuestra nuestro optimismo renovado para el futuro. Ahora, nada de esto sería posible sin un gran equipo de colaboradores que cada día portan experiencia y entusiasmo a su trabajo. Desde nuestro Centro de Operaciones Regional en la Ciudad de México hasta LATAM Norte de Panamá y LATAM South en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil, hemos crecido y adaptado como una sólida organización y siempre estaremos agradecidos por la confianza de nuestros clientes ubicados en todo el mundo, muchos de los cuales han colaborado con Multilatina desde nuestros primeros días de meses. Tomando prestado de una famosa frase sobre política, toda verificación de antecedentes a nivel local. El desafío para nuestros clientes es cómo implementar mejor las reglas de cumplimiento global en una plataforma regional para sus procesos de verificaciones de antecedentes a nivel local. Se deben considerar muchos factores que rodeen los datos que usamos y verificamos, tales como la privacidad y protección de datos, el acceso legal y uso adecuado de los registros públicos para no poner en riesgo las operaciones de nuestros clientes, empleados o terceros. A lo largo de este año, celebraremos nuestro aniversario con eventos virtuales, seminarios web y artículos de opinión sobre los riesgos y problemas de cumplimiento relacionados con la contratación de nuevos empleados, proveedores y socios en América Latina. Gracias por ser parte de estos primeros 10 años. Soy David Robilar, cofundador y presidente de Multilatin Background School.